Se lo dedico a ella, a mi hija, Emily Guadalupe Ochoa. Vamos a arrancar sabroso, vamos a arrancar Rodrigo, para evitárselo a toda la banda que nos acompaña, pero que la gente del Peñón de los Baños ha venido a bailar buena música, ha venido a bailar buen sabor, a través de la música, de sonido la pasión. Y dice, aquí se baila buena música señores. La cumbia a través de la pasión. Esta noche, para mi compadre el chino, no va la bata burra, pero Peñón de los Baños, ya nos acompaña Maciel, no va la bata de los chellorcas, puro Peñón de los Baños, y San Juan de Aragón, y dice, mira que sabor, estamos arrancando, buenas noches. Ese Cachubi, el cubano, vamos a la bata, siempre adictos y aferrados en la pasión. Rima, a Dale Mayra García, para la WM, y cantar, el coreano, los quince de Guernabaca, o no los quince de Guernabaca, el lunes 186, o no la bendicuense 190, el mini spider, araña, el pico, la carita, Mati, trazo, ahora mi gente, desde el episodio norte, y oriente, el modro hasta el cielo, y a través de la pasión. ¡Mala sabor! ¡Es el Kikito! ¡El Fabi! ¡Mala vigente de Azcapotzanza! ¡Ya nos acompaña! ¡Esa noche el venado! ¡Y la morena! ¡Sanido fascinación! ¡Uno peñón de los baños! ¡Esa noche para! ¡La familia Sevilla, o menos! ¡Alfredo! ¡Hola vigente del peñón de los baños! ¡Estamos arreglando buenas noches! ¡Sonido a la pasión! ¡Ya nos acompaña mi compadre Miguel! ¡Y toda la banda de los calaveras! ¡Mi canal escorriando! ¡Con los quince de Buenavaca! ¡Con la voz de huevo! ¡Sí, por los huevos! ¡Esta noche! ¡Toma mi gente de Los Ángeles de Colón! ¡Ya nos acompaña! ¡Esta es una cumbia extraordinaria! ¡En el peñón se baila buena música! ¡Mira qué sabor! ¡Esta noche la banda sin hígado! ¡Ándale, Magui! ¡Ya nos acompañan los amales! ¡Toma la banda San Juan de Aragón! ¡Inice! ¡Esta noche la banda Crifa! ¡De la ciento noventa! ¡Inice! ¡Manda un saludo con procesador! ¡Para el Vaca! ¡El giroco sí! ¡Ese bebé! ¡El Ponzoña es Michel! ¡El Paleta! ¡El Chucky! ¡El Curcio! ¡El Pifas! ¡Ede Ana Jimena! ¡El Pedagoso! ¡Toma la banda de la lámina! ¡Esta noche es toda la banda de la lámina! ¡Esta noche el Coriando! ¡Y el Kelvin! ¡Toma mi gente de La Gabrieta! ¡Gracias! 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 ¡Y dice! ¡Luis Hernández! ¡Vamos amigos sabrosos! ¡Para Daniel y Raúl! ¡Para la gente de los delfines! ¡1, 2, 7, 4! ¡La banda de los delfines! ¡7, 7, 4! ¡Esta noche para la chorra! ¡Aron! ¡Pauricio y toda la banda maldita burra! ¡Y ambos se acompañan! ¡Y ambos se acompañan la bandita banda burra! ¡Y con la ruga y la pasión! ¡Y dice! ¡Vamos! ¡Y todos los quinquenes! ¡Toma la familia de la corona! ¡Y para la pasión de la ascensión! ¡Y dice! ¡Y dice! ¡Va! Saludos para Natalia Perea, que nos acompaña, saludos para, Dalo Borrego, El Águigo, El Chino, Mola la Bata Burra, y Misa, Organización de la Capilla, para mi gente de Jardines de Morelos, sonido en la cumbacha, llegó la chona, y nos ha salpicudo, con las viejitas a la casa del adulto mayor, mira que se va, cumbia, 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 cumbia. Ahí nomás, esta noche para Oscar Muñiz, toda la magia, y el comando, Spermi, y dice, para el chino, y sus hijos, Anaís Zunis, Donia, hola mi gente de Barrio del Carmen, Allí siempre, saludo a la pasión. Inicia, esta noche para Norma y Andrea, para Joelita y Joel, para mi gente de Ciudad Nesa, estamos arrancando, buenas noches, uno peñón de los baños, y mi primo, el chato, vamos a la Bata 15 de Cuenavaca, Inicia, y mi primo, papá, sonido la pasión. Mira que se va, el famoso chorro, la David González, ahora mi gente de Aúl, en Ginos, Santa María, hasta Guaján y Zapalapa, se va. Señoras y señores, estamos haciendo la música, estamos haciendo el sabor a través de la música, el sonido, la pasión. Desde la colonia obrera, Cajajalpa, la colonia de la risa NKTP. ¡Aúl! 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 Ya estamos a gustos, estamos contentos, porque la gente ya se está reportando, la gente está llegando, sabroso, aquí, a mi lindo, querido Peñón de los Baños, ya presente, nada más y nada menos, el Nalgón, y toda la gente, de Tepito, ya nos acompaña, el famosísimo Nalgón, y toda la banda, estamos a gustos y contentos, estamos arrancando. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.